hola creativos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión os traigo el turno de esta corona de cómo pasar de esto de aquí estilo navideño a este estilo gótico aquí para todos los gustos así que nos va a hacer problemas tiempo y vamos con el tutorial y empiezo por quitar los adornos navideños vamos a pegar con silicona caliente estas rosas ahora mismo no importa el color que tengan ya que posteriormente vamos a pintar y vamos a añadir estas piezas de porzana fría que hice mediante moldes lo voy a dejar aquí arriba y en la cajita de descripción por si queréis también recrearlo ahora toca ir al exterior ya que los sprays son tóxicos y vamos a pintar esta corona para ello voy a usar un spray negro normal es decir de acabado mate 2 que se consiguen en los típicos basales chinos o ferretería ah 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 completamente diferente de lo que habíamos conseguido en un principio. Ahora os voy a dejar con planos más de cerca para que podáis apreciar los detalles y también voy a dejaros un plano de la sesión de fotos para que podáis ver la corona en acción. Y para esta sesión pues he hecho también el vestido a juego y demás. ¿Qué si os interesa? Pues me decís y os traigo aunque sea un vídeo corto. Nos vemos en la próxima. Y bueno mis artistas y creativos, hemos llegado al final de este vídeo, pero ojo no os vayáis, que me gustaría haceros la pregunta del millón. ¿Esperabais que tuneara la corona de esta manera? ¿O de otra forma? No sé. Me gustaría saber si soy predecible o si esperabais otra cosa. Y bueno, también deciros que en el anterior vídeo que subí de la inteligencia artificial no la voy a implementar en mi trabajo. Estas fotos que he hecho a la modelo Harley usando esta corona son íntegramente como el retoque que vengo haciendo desde hace mil años con Adobe Photoshop, aquí os voy a dejar, con sus capas y cositas así. Si llego a usar la inteligencia artificial, que si la uso, sería a modo stock, es decir, cogiendo elementos y incrustarlos en mis imágenes y cambiándolos mucho, pues como he hecho hasta ahora en bancos de imagen, por Dios bendito, como por ejemplo con esto. Así que va siendo lo normal, pues de siempre. También os voy a dejar en la cajita de descripción un link para que podáis ver si Michurnay o cualquier otra inteligencia artificial se ha nutrido de vuestro trabajo para fusionar imágenes, sin claro, vuestro permiso. Así que no sé si es bueno que lo veáis. Suscríbete al canal para no perderte los siguientes vídeos, ya que yo no aviso cuando subo vídeo, pero va a haber vídeo prácticamente todas las semanas. Así que nos vemos en los siguientes y que la creatividad esté siempre de tu parte. ¡Gracias!